hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del taeudon pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho el canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora si comencemos de odón que su nombre significa diente destructivo el de odón también conocido como el cerdo del infierno era un animal bastante extraño que vivió en norteamérica en el oligoceno superior entre hace 26 millones de años al mioceno inferior hace 19 millones de años probablemente era un descendiente gigantesco del entelodón por cuanto se parecía bastante este animal tenía unas patas finas pero con unos potentes músculos que le permitían correr a gran velocidad para perseguir a su presa terminadas en pezuñas parecidas a la de los cerdos tenía un cráneo enorme repleto de grandes dientes y bastantes desiguales pues tenía pequeños incisivos enormes caninos para desgarrar la carne y además molares y premolares para triturar la vegetación además tenía dos protuberancias a los lados del cráneo en las que se asentaban unos músculos auxiliares que le permitían abrir su mandíbula hasta 90 grados si cualquier otro animal hiciera eso se deslocaría completamente la mandíbula y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo existe una controversia sobre su dieta pues se han hallado restos de rinocerontes como el apelops con las marcas de dientes de este animal pero sus dientes caninos estaban bastante desgastados quizás porque comía raíces o porque rompía los huesos para acceder al tuétano que es muy nutritivo los adultos tenían cráneos de alrededor de 90 centímetros de largo y alcanzaban 1,80 metros de altura a los hombros se diferencia de otros entre los odontidos por un conjunto único de características dentales la forma y el relativamente pequeño tamaño de las proyecciones óseas de sus mejillas comparadas a las de arcaeotéreo el pequeño tamaño de la verruga o sea en su barbilla varía de pequeña a ausente en los individuos conocidos así como característica de su carpo y torso y la fusión de sus huesos de su pierna inferior como todos los entelodontidos sus extremidades eran largas y delgadas y los huesos del antebrazo estaban fusionados en uno solo y sólo tenía dos dedos en cada pata su cuello era relativamente grácil comparado con el tamaño de su cabeza la cual era sostenida mayormente por músculos y tendones anclados a las altas espinas de las vértebras torácicas las cuales semejaban aquellas de los bisontes y el rinoceronte blanco y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye